Hoy les traemos otro tipo de acabado de los que hacemos siempre. Les voy a enseñar detalladamente lo que hacemos. En esta ocasión, pidieron que ese metal de ahí lo limpiáramos bien. Esto es lo que hicimos. Voy a hacer un poco para atrás. Este es el famoso enjarre. Ahí está, miren el acabado, qué bonito se miren esas líneas. Lo estamos dejando bien limpiecitas, porque así lo pidieron y el acabado es como un liso. Este está más seco, se tiene que ver un poquito mejor el acabado. Ahora vamos a retirarme un poquito hacia atrás. Miren este detalle de 4 pulgaditas, hace que se mire bien. Miren, aquí está sin color, están las mismas líneas, no se notan bien las líneas, pero ahí van. Ahora les voy a mostrar el muro que ya pintamos. Lucen bien las rayas, no resalta mucho el color, pero ya que pongan la pieza de allá arriba, se va a notar más lo oscuro con lo blanco y va a resaltar más bonito. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.